hola en este vídeo les voy a explicar cómo se arma una caña de la manera más tradicional que es con la ayuda de un hilo de algodón grueso como éste acá tenemos el material ya preparado o sea con la forma y ya le hice un pequeño biselado que eso está explicado en el vídeo anterior y también le marque las la medida que va a tener el tubo o sea vamos a tener que cortar por aquí porque vamos a hacerla con un tubo de 28 milímetros entonces así preparado el material lo que vamos a hacer es ponerlas en remojo durante cuatro horas bueno ya tenemos aquí el material nuestras cañas que han pasado más de cuatro horas en agua entonces lo que vamos a hacer ahora a continuación es cortar el tubo a la medida deseada que en este caso van a ser 28 milímetros yo ya lo había marcado previamente y lo vamos a cortar con este alicate de corte frontal bien mientras tanto mientras trabajamos vamos a poner el hilo en el agua para que se vaya hidratando como se ve acá ponemos el hilo en agua y lo otro que tenemos que hacer lo que vamos a hacer es con un cúter o trincheta marcarle unos pequeños surcos o estrías a la zona de lo que va a ser el tubo no vamos a partir desde el talón sino un poco más abajo aproximadamente unos 7 milímetros abajo hasta el final del tubo y sin atravesar totalmente el material o sea simplemente marcar unos pequeños surcos y esto queda así repetimos del otro lado bien esta caña ya ha sido previamente plegada en una etapa anterior en la que se le dio la forma pero si no estuviese doblada aún este es el momento de hacerlo con una haciéndole con un cuchillo una navaja o una regla una presión ahí y listo esta se dobló fácilmente porque como lo dije anteriormente ya había sido doblada entonces lo que sigue a continuación es colocar el primer alambre que lo vamos a colocar va a estar flojo no va a estar totalmente ajustado la ubicación es aproximada la ubicación definitiva se la vamos a dar en una etapa posterior en una etapa posterior cuando retiremos el hilo y y ahí sí vamos a corroborar que esté bien ubicado el primer alambre así que por ahora lo ponemos así bastante flojo entonces ahora que ya tenemos este hilo de algodón húmedo lo escurrimos un poco y vamos a enrollar el tubo de la caña comenzando desde el final del tubo bastante firme tiene que estar enrollado hay que ser prolijo con esto porque este paso es crucial lo voy enrollando con cierta firmeza van a ver que cuando lleguemos al primer alambre bueno va a quedar por fuera del hilo no pero esto nos sirve también para como guía a la hora de redondear el tubo ya van a ver por qué entonces acá se hemos llegado el talón vamos a sobrepasar el talón aproximadamente un centímetro puede ser un poco más ok y ahora continuamos enrollando pero en sentido inverso o sea que quedan la caña queda con dos vueltas de hilo digamos con dos capas de hilo bueno en este punto ya podemos empezar a enrollar más más flojo digamos hacemos el hilo más flojo bien le hacemos un nudo provisorio simplemente para que no se suelte el hilo y lo que vamos a hacer a continuación es presionar suavemente lentamente con la pinza como para abrir un poco el tubo con mucho cuidado y esto nos permite ingresar la punta del mandril o punzón acomodamos la caña bueno y ahora viene la parte más delicada del procedimiento que es ir metiendo poco a poco el punzón dentro del tubo de la caña para esto nos ayudamos con la pinza vamos abriendo vamos apretando y con cuidado lo vamos introduciendo lentamente generalmente los punzones estos vienen con una marca que nos guía nos indica hasta donde tiene que entrar la caña entonces poco a poco vamos apretando y vamos metiendo ya casi estamos podemos también redondearla por eso les decía que el hecho de que el alambre quede hacia afuera nos sirve como guía porque lo que tenemos que redondear es este sector o sea el tubo y no esta parte que es la parte vibrante entonces ahora podemos empezar a redondear el sector del tubo apretando así de esta manera con la pinza yo lo voy girando en este caso con mi mano izquierda pero bueno ya casi estamos falta introducir un poco más aquí bueno hemos llegado a la marca que nos indica el punzón lo que vamos a hacer ahora es chequear mirando así de esta manera que haya quedado bien redondeada la parte esta por ejemplo acá no está del todo redondeado se puede ver una pequeña luz por la que luego se puede escapar aire entonces con la pinza nos tenemos que asegurar de redondear bien este sector vamos a controlar a ver vamos a controlar bueno está bastante mejor bien entonces ahora que tenemos bien redondeada bien redondeado el tubo esto lo vamos a dejar secar mínimo 24 horas si son 48 horas mejor y luego vamos a seguir con la colocación de los otros dos alambres 2 2 3 Gracias por ver el video.